Pues fíjate que la mañana de este jueves hubo una reunión muy importante entre el presidente municipal de Cárdenas Nelson Pérez García y Gerard Herrera Castellanos de Mui Manguillo en las oficinas del palacio municipal de este municipio. Ahí los presidentes municipales tocaron temas referentes a comunidades y colonias con las que comparten las líneas divisorias y es que además ambas demarcaciones están unidas en lo económico, político y electoral. Una visita de cortesía aquí con el ingeniero Nelson para decirle que tenemos que ponernos de acuerdo para la situación política que va a ejercer el Estado y lo que representa Cárdenas y Gui Manguillo electoralmente. ¿De trabajo también? De trabajo por los que tenemos colonias populares y aledañas que son la zona conurbada que tiene Cárdenas que es la parte del municipio de Mui Manguillo. En relación a su partido y en torno a Jesús Alí de la Torre, precandidato del PRI a la gubernatura de Tabasco, Gerard Herrera Castellanos evitó hacer algún pronunciamiento a favor del mencionado político. No tengo ningún entorno hasta que primero los aspirantes y los que estuvieron en la reunión en el Senado Nacional den su postulación y después esperaremos las reuniones que vayan a tener y yo creo que tendremos candidatos hasta que tengamos una convención de delegados que se va a llevar a cabo en próximos meses. Por otra parte, el municipio de Cárdenas goza hoy de paz y tranquilidad, estabilidad y desarrollo. Así lo aseveró Mateo Velásquez Olán, secretario de Ayuntamiento, quien revisó que tan solo en seguridad pública hoy cuentan con más unidades policíacas que garantizan una mejor calidad de vida. Y hemos dado estabilidad política, social y económica también. Sabemos y entendemos que hay muchas cosas por hacer, pero estamos muy satisfechos por lo que hemos logrado en estos 25 meses casi ya de lo que va la administración. Hemos dado mucha seguridad a la gente. Cuando nosotros entramos teníamos un parque vehicular de tres patrullas, reparamos ocho, ya teníamos once. Y bueno, nos metimos al programa SUXEMUN. Gracias a Dios nos bajó un recurso a la federación. Se compraron patrullas y quiero decirte que orgullosamente el día de hoy ya contamos con 37 patrullas. En las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, en este municipio, se realizó una reunión de evaluación de los trabajos realizados el año pasado entre la Dependencia Federal y la Coordinación Estatal de Asociaciones Civiles de Tabasco. Además tocaron proyectos relacionados con este 2012. Pudimos concluir el desasolve de drenes en el planchón de Alpacasi en su totalidad y se hizo el desasolve en algunos ríos como el Naranjeño, el Santana, el San Felipe. Y este año vamos a continuar nuevamente con los desasolves como medida de prevención ante inundaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!